Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy les traigo otra riquísima receta. Hoy les voy a cocinar a ustedes una riquísima calabaza en dulce de piloncillo o calabaza en tacha, como le dicen muchas personas. Espero y les guste la forma en que yo la preparo. No sé si antes o después de este video salga el de camote que también ya les hice y ya se los compartí. Espero les guste la forma en que yo hago estos dos deliciosos postres para estas ocasiones de Día de Muertos. Espero y les guste la forma en que yo la preparo. Bueno, vámonos a la cocina amigos para empezar a preparar esta rica receta. Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a compartir otra rica receta que igual se pone en las ofrendas. Espero y les guste la receta que les voy a compartir. Hoy les voy a compartir una rica calabaza en dulce de piloncillo o muchos le llaman calabaza en tacha, como les guste decir. Bueno, los ingredientes son, es media calabaza medianita, 8 pedacitos de piloncillo, no piloncillo grande, no son 8 trocitos de piloncillo, una rajita de canela y un clavito de olor. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para este rico dulce de calabaza. Y empezamos con la receta del día de hoy. Esto no tiene mucho procedimiento, nada más hay que ponerla a cocer con agua. Bueno, les muestro cómo. Bueno, ya aquí en una cazuela vamos a poner las calabazas. Ustedes ven si les gustan con las semillas o se las quitan, a mí me gusta con todo y semilla. Bueno, aquí vamos a poner las calabazas y aquí le vamos a poner un poquito de agua. No se le pone mucha agua a la calabaza, se le pone poquita, porque la calabaza suelta agua. Se le pone más o menos como medio litro de agua. Le vamos a poner los piloncillos para que se vayan derritiendo y se haga la mielita. También le vamos a poner el clavito de olor y le vamos a poner su canela. Bueno, aquí le vamos a poner la canela. Ahí la vamos a dejar y lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar entre media hora o 35 minutos, porque es muy, muy suavecita. De todos modos hay que checarla, de que ya esté suavecita y ya está, para que se haga la mielecita. Bueno, ahorita les muestro cómo queda. Ya miren amigos, cómo está ya. Ya ven, ya está bien cocidita, miren. Miren su mielecita. Quedó bien mieludita. O con su mielecita, como se diga. Bueno, ahorita les muestro cómo queda en el platito. Bueno amigos, ya les tengo aquí el resultado final de esta rica calabaza en dulces. Espero y les guste la receta que les compartí. Ustedes también hacen este dulce en su país o en su estado. Coméntenme en los comentarios, por favor. Miren, ya está bien rica y con su mielita. Bueno, buen provecho amigos. Bueno amigos, ya les preparé esta rica receta. Este dulce de calabaza. Espero que a ustedes también les guste. No sé si en sus estados o en sus países se haga este postre. Aquí en México sí es muy tradicional que en estos días festivos de muertos se hagan estos dulces. Ya sea el de camote o el de calabaza. Muchas personas lo hacen. Por eso aquí siempre en estos tiempos se vende mucha calabaza y mucho camote para hacerlos en dulce. No sé, ustedes cuéntenme allá donde ustedes viven si se hacen estos dulces tradicionales o no. Bueno, aquí sí, como les comento, aquí sí es muy tradicional hacer esos dulces de calabaza y de camote. Bueno amigos, espero que les haya gustado la forma en que yo les compartí la receta. Espero y me sigan apoyando. Por favor, suscríbanse, denme like, déjenme sus comentarios y activen la campanita para que YouTube les recuerde cada que yo subo video. Esto sería todo por el video de hoy. Se despide de ustedes su amiga Rosy. Bye amigos.